Nueve personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, luego del accidente de un bus del SITP que cayó en el canal Comuneros, al parecer debido a una falla mecánica. Capital Noticias habló con uno de los lesionados. Carolina Beltrán nos cuenta los detalles. Hacia las 11 y 20 de la noche aproximadamente se registró un accidente de un bus del SITP donde dejó nueve personas lesionadas, dos de ellas menores de edad. Todo, al parecer, por exceso de velocidad. Fueron más de dos horas donde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y Uniformados de Tránsito llegaron a auxiliar a estas personas que se encontraban algunos atascados dentro del bus del SITP accidentado. Uno de los heridos, el padre y los dos menores que resultaron afectados por el hecho, recordó lo ocurrido. Pues yo venía del metro de vivienda para libertadores. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La verdad no sé, solo sentí un golpe y nos fuimos al caño. La más afectada es su esposa, Erika Ávila. Pues mis hijos, a mí y mi mujer están un poquito graves porque se rompió la cabeza. Pero es un dolor en la espalda nomás del golpe. Las autoridades entregaron un parte de tranquilidad sobre los heridos. El estado de salud de estas personas es estable, están bien, son lesiones. Algunos no presentan lesiones considerables, fueron muy pocos los de las lesiones considerables. La policía de tránsito continuará investigando lo ocurrido. La hipótesis es impericia en la conducción y se está estableciendo si este vehículo presentó alguna falla mecánica. Este bus es afiliado a la empresa de consorcio Express S.A. Y se espera que pronto las autoridades puedan llegar a conocer el por qué se presentó este accidente. Gracias. Gracias.